Este es un apartamento grande, dos cuartos, dos baños, casi mil pies cuadrados, pide 95 mil dólares por él, está en el segundo piso, tiene su cocina, dos cuartos, dos baños, parque aéreo, cocina, piscina, tiene todo lo que usted necesita, dos baños, baño principal y el baño auxiliar, muy bonitos, muy elegantes, tiene un clóset gigantesco, tiene una piscina comunal, para que usted, esta piscina está a servicio de todas las personas, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno, cero cuatro, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, llámenos para poder servir, para poder atender, apartamentos menos de doscientos, menos de cien mil dólares y una administración menos de trescientos al mes, muy barata la administración, ahí está incluido el agua, a veces están incluidos los seguros de afuera, a veces está incluido la recogida de basura, a veces está incluido la entrada, o sea, tiene muchos servicios comunales que usted no tiene que pagar. Muchas gracias.